No pongas todos tus pesos, porque pesas. Oye, excelente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Venga, hermana, solo puedes usar tus manos. Venga, hermana, solo puedes usar tus manos. Venga, hermana, solo puedes usar tus manos. Muy bien, lo que vamos a hacer es que vamos a darle comer a nuestro hijo con nuestros ojos gritados. ¿Sí? Así que, ustedes, hijos, listos, atentos. No vayan a meter la mano, no pueden meter la boca. Y le puede ir a ver a su mamá, ahí no, ahí sí, y puede ir, ¿sí? Alimentando a su hijo. Le vamos a ayudar a mí. Espérense. Espérense, todavía no. Ahí le va a dar a comer a su hijo. ¿Sí? Sí. Espérense, todavía no, todavía no, todavía no. Los hijos no pueden meter la mano, solo una boca. A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Y a la cuenta de tres. Ahora hay que comer. Mucho, porque si no se va a intoxicar. Se van. ¿Quién hay que cavarse todos? ¿Quién hay que cavar todos? Vamos, aquí vamos a tener su papel. Eso, mire que chulo, aquí como papi. Y su mamá ya no se puede ver para si está viendo su mamá a lo largo. Muy bien, mire como todo el chulo y la mamá. Qué práctica tiene, ¿eh? Ven, ven, ven. Así que está haciendo, ¿eh? Y por acá ya terminó. Un fuerte aplauso para esa mamá que... ¿Vamos a ver cómo se quita aquí? ¿Vamos a ver? ¿Ya terminaste? Te cortó un poquito... Ah, también tenía un fuerte aplauso para esa mamá que... ¿Vamos a ver? Ah, y aquí no ha terminado, pero le tocó su fuerte aplauso también para ella. Muchísimas gracias, hermanas. Se pueden quitar la venda de sus ojos. Muchas gracias por participar con nosotros. El premio para los niños no le vamos a dar, pero... El esfuerzo también vale. Así que muchas gracias, madrecitas. Por favor, un premio para las tres mamás que participaron con nosotros. Muchas gracias. ¿Te puedes terminar esto en tu lugar? No, vale, no puedes. Lo dejamos aquí. Y a las tres madrecitas, ¿cómo hago un premio para participar con nosotros? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aún teníamos un par de dinámicas más, pero... No, 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 no. Gracias. ¡Gracias!